Hola amigos, como les va? Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad vamos a ver una heladera de White Westing House que el cliente nos dice que le da una descarga eléctrica. La heladera anda, funciona, enfría, arranca, para, como corresponde pero le tiene una descarga eléctrica. Así que vamos a ver que es lo que tiene. Si no están suscriptos al canal, suscríbanse para estar al día y al tanto de los nuevos videos que vamos subiendo. Una vez que están suscriptos, les dan a la campanita de por ahí abajo, en la opción donde dice todas para que les lleguen todas las notificaciones. Sigimán, preámbulo, vamos con esto. Hola, mi nombre es Ariel. Bienvenidos a mi canal. Tiene fugas en la base. Para suscribirse al canal es re sencillo, ya sea al pie de los videos o en el perfil de YouTube. En el botón donde dice suscribirse, apretan y automáticamente ya están suscriptos. Para que les lleguen las notificaciones de los videos que vamos subiendo, apretan la campanita y seleccionan la opción donde dice todas. Y de esa manera les están llegando todas las notificaciones de los nuevos videos que vamos subiendo. En primer lugar, quería agradecerles a ustedes por suscribirse, por el apoyo que le están dando al canal que día a día va creciendo de a poquito. Bien, vamos con esto. El cliente me llama y me dice Ariel, la heladera me pegó una patada y me asusté. Bueno, tráigala para el taller y vemos qué es lo que podemos hacer. La traemos, la enchufamos, la conectamos, la dejamos un tiempo andando. La heladera anda en fría, arranca, para, le pusimos los termómetros, la controlamos, pero detectamos que tiene una descarga eléctrica. Lo primero que yo reviso y lo que voy a revisar es el componente principal de cualquier heladera doméstica que es el motocompresor. Así que ya desconectamos los cablecitos de la alimentación al motocompresor. Vamos a sacar el conjunto de arranque y vamos a medir. Ahí sacamos el protector térmico y el relay. Y vamos a medir los bornes del compresor para ver si nos indica que tenemos alguna descarga. ¿Cómo hacemos esto? Con la pinza amperométrica o con el tester. Vamos a acomodar. Con la pinza amperométrica decimos, vamos a seleccionar en el modo continuidad, en donde tenemos la letra omega, que es para medir continuidad o ohms. Entonces, ahí, en este caso yo la voy a seleccionar en el modo sonoro o wifi. No es wifi, pero parece el simbolito de wifi, yo le digo wifi. Este señal o este indicativo nos da a entender de que la pinza o el tester va a ser un sonido cuando detecte continuidad. ¿Qué es lo que voy a buscar? Voy a buscar continuidad entre el compresor y el chasis. De haber alguna descarga eléctrica, me tendría que dar continuidad entre cualquiera de los bornes y el chasis del compresor. No me marca nada. Nada, nada. Vamos con otro borne. Naranja Fanta, como decimos acá en Argentina. Nada de nada. O sea que yo podría descartar el compresor. Podría decir que la descarga eléctrica no viene del compresor. Esta ladera, por lo que se ve, me olvidé de mencionarlo, pero se ve a la vista. Ha sido intervenida, ha sido reparada. Vaya uno a saber qué reparación la han hecho. Tiene una válvula de servicio. El filtro se nota que no es el original. El compresor se ve que es el original porque las soldaduras y las sujeciones o el anclaje no se noten que sea de un compresor de recambio. Pero ya veo de que en lo que es la parte eléctrica hay cables que han sido cortados y empalmados. En la entrada de alimentación también hay una especie de empalme. Me da a entender de que algo le han hecho ya a la heladera. No voy a desarmar por ahora. No voy a desarmar nada de la cajita donde tendremos seguramente un temporizador. Pero, ¿qué voy a hacer? Para sacarme la duda, voy a, para descartar, siempre que busquemos un problema eléctrico de un componente, de un circuito eléctrico que nos haga o saltar el disyuntor, abrir el disyuntor, abrir una protección térmica como puede ser una llave termomagnética, tenemos que ir por descarte. Lo que voy a descartar yo, lo que quiero descartar, lo primero que quiero descartar es el compresor. Es el componente más caro de esta heladera. Y después, si el compresor me da negativo, que no tiene descarga, voy a ir por otros componentes como pueden ser resistencias eléctricas o algún cable que pueda estar tocando en algún lado. Pero lo primero que voy a hacer es comprobar el compresor, pero de otra manera. Ya lo comprobamos con la pinza, no nos da continuidad, no nos marcó, pero nada de resistencia, o sea que no me marca que tengamos pase de energía entre alguno de los bobinados y el chasis. Pero yo no me quedo contento con esto. Y lo que voy a hacer, tengo acá paradito, lo que voy a hacer es colocar nuestra prolongación, que siempre tenemos a mano, este cablecito con los dos terminales. Le voy a dar alimentación y voy a comprobar si tiene descarga eléctrica con el compresor en marcha. Esto hay que hacerlo con mucho cuidado, porque de tener una descarga eléctrica importante, podemos tener un accidente. Bueno, eso lo vamos a hacer con mucho cuidado. Vamos a colocar la línea al protector térmico, el cable marroncito es la línea, y el celeste lo vamos a colocar del lado donde se encuentra el borne de trabajo o marcha. En este caso es del lado derecho. Bien, ahora voy a agarrar este termómetro, termómetro, el termo, porque va a ser fundamental para la prueba que vamos a hacer ahora. Muy bien. Y lo que voy a hacer es conectar el motor. Le voy a dar arranque al motor y voy a medir descarga eléctrica, pero no con continuidad en este caso, sino que voy a poner la pinza en voltaje, en voltaje en corriente alterna. Para los que no sabemos cómo es esto, corriente alterna es la indicación donde hay como una línea que sube y baja, que es una zoonoseidal, y corriente continua es la misma línea, pero que abajo tiene unos puntitos. Corriente alterna, una sola línea, corriente continua, la línea y tres puntitos abajo. Voltaje corriente alterna, voltaje corriente continua. Entonces lo voy a poner ahí, ahí no me está marcando nada, me está marcando 0.2, que no es absolutamente nada. Lo que voy a hacer ahora es conectar a la alimentación eléctrica. Acá tenemos siempre una térmica preparada, no es la mejor de las opciones, pero es la más básica y la que sirve. Si ustedes tienen un tablerito de prueba, espectacular. En este caso yo tengo algo un poquito más básico. ¿Por qué el agua? Porque voy a hacer lo siguiente. Voy a mojar un poquito el suelo para tener mejor conductividad. No voy a tocar la mesa, por las dudas. Voy a darle arranque al compresor y vamos a buscar entre el chasis de la heladera y el piso que ya lo tenemos ahí mojado. A ver, vamos a posicionar la pinza por acá. Perdón por la desprolijidad, pero bueno, esta es la mesa de trabajo. Ahí. Una punta la voy a poner en el chasis. Vamos a ver si la dejamos ya ahí quietita para que no nos moleste. Y con la otra voy a ir tocando la tierra en la parte donde está mojada y vamos a ver si nos tira algún voltaje el compresor. Así que está todo conectado, todo preparado y encendemos. El compresor arrancó. Y ahora vamos a poner esto acá y chachán, chachán, 116 volts, 115, 116 volts. Acá en la Argentina tenemos 220 volts de tensión que viene de red. Estamos en un voltaje muy alto con un riesgo de electrocución de las personas tremendo. Así que ahí saco la punta. Se vuelve a 116, porque algo tiene, ya no está en el piso. Volvemos a poner 115. No tengo que andar haciendo muchas más comprobaciones. Vamos a apagar. Este motocompresor, si bien cuando está parado, hacemos la medición de continuidad entre los bornes y el chasis y me marca nada, me marca cero. Ustedes lo vieron, que con continuidad no nos marca nada. Pero una vez que el motor arranca, alguna parte de su bobinado, entra en corto y nos transmite alimentación eléctrica al chasis y nos produce una descarga eléctrica. De ahí deducimos de todo este cablerío que está cortado. Estoy seguro de que si seguimos investigando algo más debe haber, porque esto que está empalmado acá algo nos indica. ¿Qué tenemos que hacer en este caso? Bueno, el chapucero e intrépido promedio, el chanta, como le decimos acá en la Argentina, hace la más fácil que es seguramente cortar el cablecito verde para que no salte el disyuntor o la térmica de la casa. Pero de esa manera lo que estamos haciendo es teniendo un riesgo de choque eléctrico y una muerte fatal, si una persona, un niño, agarra y toca la heladera descalzo, ni siquiera quiero pensar en esa situación. ¿Qué es lo que debemos hacer? Cambiar el compresor. No hay alternativa, el compresor no se puede recuperar. Si le quieren poner, alguno dice, no, le pones un capacitor, que no hay nada para hacerle. Un compresor que tiene descarga eléctrica, por más que la heladera enfríe, ¿por qué esta heladera enfría? La hemos probado. Antes de hacerle esta prueba, la dejamos enchufada a mediodía, arranca para 24 grados, bajo cero el freezer, es una heladera no frost, abajo llegó a 2 grados, pero espectacular el frío que tiene. Pero el compresor tiene una descarga eléctrica. Este compresor se descarta y se coloca uno nuevo. Así que amigos, espero que estén bien, espero sus likes, sus comentarios, compartan, les mando un abrazo grande y hasta pronto.